¿Qué pasa con Marcelo Tineggi? Queda en familia, Fran Tineggi va a trabajar con Marcelo en su nueva productora. Si bien nadie lo esperaba, una de las nuevas incorporaciones que hizo Marcelo Tineggi en su equipo de trabajo es nada menos que su hijo Francisco Tineggi, quien va a trabajar por primera vez con su papá en la nueva productora La Flia. ¿Qué pasa con Marcelo Tineggi? Finalmente se concretó la vuelta de Marcelo, quien firmó contrato por tres años. El empresario formó a principios de año una nueva productora, la que llamó La Flia, y para sorpresa de todos Fran Esparte. Desde su cuenta de Twitter, Tineggi celebró el primer encuentro de los productores de su reality de baile, que promete tener una presentación de lujo también este año, e incluso se dice que el mismo conductor podría animarse a bailar. En esta reunión no podía faltar el chato Prada, Federico Oppe, entre otros históricos empleados de la producción del ciclo, pero en una foto en la red social del pajarito puede verse a Francisco, aunque detrás de todos, acompañando a su papá en esta nueva etapa. ¿Qué pasa con Marcelo Tineggi? El joven se suma al equipo en calidad de asistente de producción, e iniciará una carrera televisiva tal y como lo hizo su padre, comenzando desde abajo. Será un buen inicio para el chico que hasta ahora conserva un bajo perfil y seguramente seguirá así, ya que no aparecerá demasiado frente a las cámaras. ¿Qué pasa con Marcelo Tineggi? ¿Qué pasa con Marcelo Tineggi?